¡Hola! ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a ver dos ejercicios usando la escala cromática que te van a ayudar a desarrollar velocidad y destreza. Si estás interesado en el bajo eléctrico y estás buscando tutoriales, lecciones, tips y todo lo referente a este instrumento, este es tu canal. Suscribite para estar al tanto de las novedades. Para trabajar nuestra técnica en estos ejercicios y así ganar velocidad y destreza, vamos a estar usando la escala cromática que consiste en lo siguiente. Son doce notas, estoy tocando de do a do, o sea de do a la octava y estoy tocando todos los semitonos que hay entre esas dos notas en una octava, que son doce. Doce notas distintas, trece con la octava. Las notas que estoy tocando entonces son do, do sostenido, re, re sostenido, mi natural, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do. Y después desciendo, do, si, si bemol, la, la bemol, sol, sol bemol, fa, mi, mi bemol, re, re bemol y do. Observemos que a medida que haciendo, la mano se va tirando hacia la izquierda. Empiezo en el traste ocho y termino en el traste cinco. Esto es porque tengo que ir tocando semitonos. Y cuando cambio de cuerda, un semitono tiene esta forma. Tomo cuatro notas, me muevo un semitono a la otra cuerda. Lo mismo acá. Tengo que abrir bien la mano para alcanzar ese intervalo. La escala cromática, entonces, es la escala que contiene todas las notas disponibles. Y se llama así porque viene del griego cromo, que significa color. Es la escala de todos los colores. El primer ejercicio que vamos a tocar es el siguiente. ¿Qué estamos tocando acá? Estamos usando segundas mayores descendentes. ¿Sí? Estoy tocando segunda mayor descendente. Empezo en re, termino en do. Ahora voy re sostenido, a do sostenido. Mi natural, re. Fa, re sostenido. Fa sostenido, mi natural. Sol, fa. Y así sucesivamente. Eso sería la parte ascendente. Esto se puede traducir en cuanto a digitación de una forma simple. Y para eso vamos a usar dos formas distintas de tocar este intervalo, ¿no? De segunda mayor. Entonces, la forma más evidente es en la misma cuerda, ¿no? Ahora hay otra manera de tocar este intervalo, que es cruzando cuerdas. Cambiando de cuerda. Entre el mi y el re, ¿sí? Estamos cruzando cuerdas. Y esto es un tono también. Y lo hacemos también un semitono arriba. Entonces hago dos veces cada uno. En la misma cuerda, cruzando cuerdas. En la misma cuerda. Cruzando cuerdas. En la misma cuerda. Cruzando cuerdas. En la misma cuerda. ¿Sí? Ahora voy a hacer el camino descendente. Pero para eso voy a mover la mano que estaba acá. Un semitono arriba. Y ahora voy a descender tocando segundas ascendentes. Entonces me quedaría... Y ahora... Ahí toqué el re, mi, re bemol, mi bemol. Y ahora voy al do. Do, re. Cruzando cuerda. Cruzando cuerda. Si, re bemol. O si, do sostenido. ¿Sí? La misma cuerda. Cruzando cuerda. La misma cuerda. Y termino. Practicar con metrónomo lento. El ejercicio. A esta velocidad. Tratando de... Pulir cada uno de los movimientos. Y ahora descendente. Y ahora descendente. Un文才. Un文才. Aquí. Es finer. Un文才. Un文才. Haz eco. En esta velocidad. Un文inci. Tойти. T meteoros latedra. El segundo ejercicio que vamos a ver es el siguiente, y consiste en tocar terceras mayores ascendentes. Al igual que pasaba con la segunda mayor, podemos tocar o digitar el intervalo de tercera de dos formas distintas. Una es esta, en la misma cuerda, bien abierto, y la otra es cruzando cuerda o cambiando de cuerda, un poco más cerradito. Arranco con el dedo dos, en el do, cruzo cuerda, arranco dedo tres, dedo dos, dedo cuatro, dedo tres, y ahora con el índice voy a buscar un semitono abajo, la nota siguiente. Y ahora voy a tocar de la forma abierta, o sea, en la misma cuerda, la tercera, y con el dedo dos voy a la siguiente nota, y sigo cruzando cuerdas, como hicimos antes. Y ahora otra vez me voy a buscar la nota siguiente atrás, un semitono, tercera abierta, con el dedo dos voy a buscar la nota siguiente. Y ahora para descender voy a mover el meñique, un semitono arriba, y desciendo con terceras descendentes. Y ahora sigue esta nota, tercera descendente, cruzando cuerda, cruzando, cruzando, y con el meñique me vuelvo a mover un semitono arriba. Tercera abierta, cruzando, 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 otra vez con el meñique me voy a buscar un semitono arriba la nota siguiente de la escala. Tercera abierta, cruzando, 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 me voy a buscar la nota siguiente, y termino. Si quiero puedo hacer una más, y se cierro. Entonces quedaría lento. De esta manera concluimos con este video, que espero te haya servido. De ser así, dale like y suscríbete para estar al tanto de los próximos. No te olvides de chequear mis otros videos. Nos vemos la próxima, un abrazo y a seguir grubeando. Chau, chau.